El Corazón Unió las dos puntas del mar El mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar Anduve por los siete mares Y hasta la luna llegué Montada en un dragón bilus En tu ventana y Recordé Que el corazón Es el lugar Para intentar Una misión La habitación Donde cuidar La llama de La sensación La ola que Nos revolcó Unió las dos Puntas del mar El mundo entero se inundó Y me enseñaste a navegar Anduve por los siete mares Y hasta la luna llegué Montada en un dragón bilus En tu ventana y recordé Junto a la montaña Abajo está el lago Se evapora y la montaña Crece más Una fuerza testaruda Pero quieta Pero quieta Las orillas que contienen Toda la serenidad Junto a la montaña Abajo está el lago Se evapora y la montaña Se evapora y la montaña Crece más Una fuerza testaruda Pero quieta Las orillas que contienen Toda la serenidad El corazón Es el lugar Toda la serenidad 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 Toda la serenidad